La música venezolana es todas las producciones que se hacen aquí, aquí en Venezuela. Y este programa es en apoyo al talento venezolano. De hecho, la primera vez que tuve la oportunidad de oír tu programa, eso fue algo que me encantó. Un comentario que tu hiciste, que en tu programa tu le dabas cabida a los grupos que eran originales. Y lo recalcaste bastante. Y de verdad que ahorita me demuestras que es verdad, porque muchas radios te abren una ventana así, para que tu puedas poner tus temas, bueno, sin nada cambios. Muchachos, hábleme de las redes sociales. ¿Cómo están ustedes en redes sociales? En redes sociales, bueno, mira, nos pueden seguir en el Twitter por arroba Cruzde3, Cruzde3 en YouTube. Tenemos un canal Cruzde3 Music, ahí pueden ver videos, entrevistas, lo hemos hecho. Tenemos la página web que es cruzde3.tumblr.com. En SoundCloud también nos pueden oír por Cruzde3, el correo, nuestro correo electrónico cruzde3, cruzde3, arroba gmail.com. Y nos pueden llamar al teléfono 0412-999-5725. Como nos escuchan en el extranjero es 0058-412 y el resto es el número. ¿Este mismo cuesta quién? 999-5725. Ok. Bueno, yo quiero darle las gracias, primero por su tiempo, por haber podido compartir con ustedes en la tarde de hoy. Vamos a despedir con el nuevo. Nuevo. Que es la canción número uno. La canción número uno, Nuevo. Yo no sé, pero cuando yo escucho esa palabra nuevo se me viene a la mente cuando la gente iba para la recluta que le decían, mira, acá es nuevo. En este caso, el tema se trata de precisamente todo lo que estamos viviendo. Que para mí todo esto es nuevo. O sea, estar aquí hoy es nuevo. Haber compuesto todas las canciones que compuse es un momento nuevo. Lo que estoy viviendo es nuevo. Y de eso más o menos te atrevo. De verdad, bueno, muchachos, acá en www.tnoradio.com. ¿Listo es? Mamán hizo Guateque, Elio Gabarrada. ¿Qué pasó, Bambi? ¡Ay, se me salió Bambi! Te quiero más que un hijo mongólico. ¡Qué feo! Acu Pocadivi suena mejor. No, sí, te quiero más bueno, tú sabes. Guateque Time. Suéltalo, papito, cuando vos queráis. Y este es más como el género hacia el argentino que tú vas a escuchar. Más rockera. Mira. ¿Qué pasó? ¿Estás bravo? La sombra es como esa cara. ¿Estás libre? ¿Estás libre? Gracias a Dios. ¿Qué suena? Nuevo. Nuevo. Y como siempre los corno. No, la onda está... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que... Es que me parece que la onda no solamente está rockera. Lo siento... Lo que escuché ahorita, me tiró como para, no para zapatos, porque zapatos trae otra cosa. Pero me tiró más para sentimiento. Sentimiento muerto. Me tiró esa onda de sentimiento muerto o melancólica de sentimiento muerto. Porque es un rock más melancólico. ¿Cómo que se llama un argentino que se llama, no sé si es el cuarteto de Nos? Es Uruguay. ¿Es Uruguay? ¿Pero es el cuarteto de Nos? Cuarteto de Nos. Hay una... Bueno, es la canción más popular de ellos. A mí me fascina. Que es la de... Ya... Ya comí, ya bebí, no sé qué. ¿Sabes cuál es esa? Había una buena... Ya comí, ya bebí... ¿Cómo es? ¿Sabes cuál es? Creo que es esa. Esa, que es excelente. Esa pieza es buenísima. No, pero te dio unos años. Yo los felicito, eso que está muy bien esto. Gracias, muy bien. Muy bien, vamos. No, y es que Iván está sonando, pues. Vamos a estar a orden. Y bueno, cualquier evento que tengan... Ay, muchas gracias, verdad, por esta oportunidad. Cuando tengamos un evento para que nosotros vayamos... No, y si ustedes llegan a tener un evento donde quieran que nosotros estemos, pues mira, con mucho gusto. De todas maneras, cuando vayan a presentarse a ningún tipo de evento que tengan agendado, me lo piden al correo de mamá en subateca.gmail.com para publicarlo. Nosotros hacemos una agenda cultural de todo lo que está pasando. Ah, generalmente. Las tendencias musicales, el concierto, el concierto, el concierto. Claro, eso es súper importante. Escuchame, que tienen aquí ahorita. Tienen un concierto el jueves en la BOD.